Música No me voy a jugar mas si y disparan por mi Por ya entrar por la noche feliz Yo no llevo a los loque llevo es alcohol Ni un poco de hierba con mamopo lowering Con picante, lo van a hacer Y esas mujeres si quieren comer, lo que buscan es mi aroma Se lo gastan, cuando agachan su culo, ven su tanga ¿Y qué más? Pues mi flow te enamoraste Ahora ves mi cara apaga y no preguntes por qué Rapeo sucio loco como hobby, roll and roll como John Bon Jovi Como el club, como el club, pídeme Una nación luego ilegal, despídete Pues sí que para los que no son sensibles Un crucifijo, fin de la historia, despídeme Voy camuflado viviendo la vida rápida Nunca digas nunca, sé que venderás tu alma Y el diablo siempre paga en efectivo Después de vivo te pagará cuando te hayas ido Como el club, pídeme Una nación luego ilegal, despídete Música para los que hoy no son libres Un crucifijo, fin de la historia, despídeme Una nación, un obisquad Pasa digital como un club, pídeme Una nación, un obisquad Pasa digital como un club, pídeme Una nación, un obisquad Pasa digital como un club, pídeme Una nación, un obisquad Pasa digital como un club, pídeme Ya sabes quién es Fui yo Reinventando Todo el rato Esto es lo que estabas esperando Bilderberg Records Fuck y'all Mundo en acción, mundo viral Hasta digital como el club Mundo en acción, mundo viral Hasta digital como el club Mundo en acción, mundo viral Hasta digital como el club Club, 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 club Hasta digital como el club Subtitulado por Jnkoil